Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero contar acerca de un carrito que está muy bonito como pueden ver, pero déjenlo bonito, la verdad es que es súper divertido manejarlo en ciudad especialmente. Y si andas buscando por estos días, pues un regalazo para tu hijo que se va a graduar, bueno, más que esto, imagínate. O si uno de tus propósitos del año es ahorrar, bueno, con este vas a ahorrar a lo loco. Imagínate que te da 21.3 kilómetros por litro. Bueno, es una joya la verdad. Pero estamos hablando nada menos y nada más que de la nueva propuesta micro híbrida de Suzuki. Se trata del Swift Booster Green 2022. Pero si quieres conocer más, acompáñame. Lo primero que va a llamar tu atención es su diseño en general. ¿A poco no? Porque está lindo de frente, de lado y de atrás. Cero pretensiones, te lleva y te trae a todos lados. Mira, con todo el estilo. Cuenta con un motor a gasolina dual jet de 4 cilindros, 1.2 litros, que puede darte hasta 82 caballos de fuerza. Y otro motor generador eléctrico de 12 volts, que puede darte 3, 3 caballos de fuerza más. Y estos motores están acoplados a una transmisión manual de 5 velocidades y tracción delantera. Su frente, como ves, luce moderno. Muy como para chavos, así casi para mi edad. ¿De qué te rías? O sea, obvio. Y la verdad, me encantan los faros que son de halógeno y son multireflectores. Así es que vas a ver absolutamente todo, hasta todas estas ramas que me están cayendo. Y algo genial, algo fantástico. Fantástico. Ay, bueno, qué equis. Me sentí como Tatiana. Pero bueno, algo fantástico son sus luces LED. Vean, por favor, que son luces diurnas y también cuenta con unos faros de nieve. Y las calaveras de atrás también tienen luces LED. En temas de seguridad, Suzuki Swift Booster Green cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, EBD y BA, así como control de tracción, control de estabilidad y asistente de frenado. En su interior destacan plásticos rígidos, como pueden ver, pero vean, por favor, este. Si no les encanta, pues no sé cuál es su criterio. La verdad es que le da toda la onda deportiva. Es muy sencillo, pero a mí me parece que tiene todo donde debe de estar. Como sabes, siempre te muestro mi color favorito. Pero esta vez estaba en duda entre este azul y un amarillo, porque la verdad es que los dos están preciosos. Pero si tú estás en duda, también no te gusta ni uno ni otro, puedes elegir entre rojo o naranja. Y si pensabas que su cajuela es miniatura, te equivocas. Vean la profundidad que tiene esto. Ahí te cabe la hielera, los refrescos, los sanduichitos y bueno, y todo lo demás. Así es que tiene una capacidad de 265 litros. Está muy bien, ¿no? Asientos básicos, forrados en tela. Pero qué tela, señores. Es una tela que, bueno, se va a acabar primero el mundo, las cucarachas. Pero esto va a seguir intacto. Así es que diciéndote esto, imagínate si tus hijos no van a poder jugar. Sus rines vas a decir, ay, Fule, pero son unas llantas súper chiquitas. Sí, muy chiquitas, pero picosas, como decimos en México. Son rines de 16 pulgadas de aluminio. Lo que lo van a hacer súper ligero. Van a ir así por todos los caminos. Flotando. En su segunda fila, la verdad es que te sorprende porque es muy amplia. Vean que, recuerden que mido 1.72. Y tú veas, puedo andar ahí acá. Como que practicando la cabecita si estabas jugando fútbol. Entonces, bueno, no hay problema. Ya les dije de las vestiduras. Tiene tres cabeceras para que los tres pasajeros vayan perfectamente. Algo que te va a hacer recordar tu adolescencia es su vidrio manual. Que, bueno, los trae manual aquí atrás. Pero los de adelante ya saben que, obvio, obvio, son eléctricos. Y también los seguros son eléctricos desde el conductor. Y si empezaste el año con los propósitos de mucha dieta sana, gimnasio. Ni presumas, ¿eh? Porque Booster Green hizo lo propio. Y solo pesa 880 kilos. Así es que todos ligeros. Vámonos de aquí al Fashion Week. Y a pesar de que no soy muy fan de la transmisión manual. Especialmente en ciudades como la de México. Donde hay más tráfico vehicular que en las rebajas de las marcas fast fashion. Su manejo es muy fácil y muy ágil. Y aunque lo veas pequeñín. Su habitáculo resulta cómodo y moderno. Hasta con algunas amenidades como los espejos seguros y cristales de copiloto y piloto eléctricos. ¿Qué tal? Y te preguntarás, bueno, Fule, ¿pero qué es eso de microhíbrido? Básicamente tu motor eléctrico va a relevar en momentos al de gasolina. Como cuando estás en un semáforo rojo y cambia verde. Ese impulso lo dará el eléctrico. Haciendo que ahorres mucho más combustible. Su precio, que es uno de los factores determinantes en la compra, a mí me parece bastante bien. Así es que saca tu dinerito del colchón y me parece una gran inversión. Porque no solamente te ofrece una gran seguridad, sino un ahorro de combustible. Que no lo vas a ver a lo mejor mañana, en dos semanas, lo vas a ver en un año. Vas a decir, ¿cuánto ahorré? Es de 319,900 pesos. ¿Qué te parece? Y algo más, es de los pocos modelos que todavía emplean llave. Su cuadro de instrumentos combina análogo con digital y su diseño es sobrio, deportivo, pero muy ad hoc con el resto del auto. Y en él podrás ver, bueno, todo hasta el sistema regenerativo. El punto focal de su habitáculo es esta pequeña pantalla de 7 pulgadas a color. Que la verdad, otra vez la sencillez vuelve a ser el protagonista. Pero no nos importa porque tiene lo necesario. Y si necesitas, puedes conectar tu música en este puerto USB maravilloso. Además tiene esta toma de corriente de 12 volts, como pueden ver. Y este pequeño compartimento, que en este caso yo puse mis gafas. Que bueno, como no hay sol, no hay ningún problema. Tiene dos portavasos, mira. Miren, 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 miren. Que son cuadrados, pero claro, no caben ahí los botellones que yo suelo emplear cuando uno se echó sus traguitos. Entonces, pues bueno, traes algo decente, una de medio litro, cabe perfectamente ahí. Y todo es muy sencillo, pero muy bonito. Y la apertura de puertas traseras tan originales como su alarma en la llave al llegar a casa. Su volante es muy sencillo, pero es ergonómico. Está forrado en piel. Y me gusta muchísimo que tenga este logo como punto focal. El logo grande de Suzuki. Y desde aquí vas a poder controlar, pues, tus playlists, vas a poder avanzar la canción, subir y bajar el volumen. Pero eso sí, recuerda que en este auto solamente vas a poder conectar tu Android Auto. Amigos, si les gustó el video, por favor, compártanlo, pónganle like. No olviden suscribirse a mi canal, Héctor Fule, descubriendo al mixólogo, autos y más. Y escríbanme en los comentarios si quieren otro compacto, un subcompacto, una camioneta, un deportivo, lo que ustedes quieran. Y qué opinan de este auto microhíbrido. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!